Esa conexión tan firme, o sea que es un poco que la gente se quede ahí con algo, con un efecto que le pueda surgir ahí en una exposición o en cualquier lugar. No sé si hay alguna manera de participar por ahí, pero galeristas, artistas... Todo el rato, pues un poco dándoles la razón con el procesamiento, un poco lo que están planteando ellos dos. En ese sentido, antes cuando estaba dando más para un poco el tema que, un poco cuando está haciendo ahí el montaje del pasajero de tierras, al final es que nos pasan los juegos en la galerista, es exactamente lo mismo, los días del montaje, bueno, ahí se crea como una expectación en el barrio, la gente ahí movilando todos los escaparantes y luego montas, haces el día de inauguración, la apertura, que hay realmente, pues hay en el barrio, pero al final luego es un tema que prácticamente pasa totalmente desapercibido. Y en ese sentido, pues también estoy de acuerdo con lo que plantea Gaspar, diciendo que es que yo creo realmente que en ese sentido, creo que funciona muy bien el proyecto de Creava, es el tema de que no hay interés por la cultura general en este país, ya no lo hablamos de Valladolid, al final se puede utilizar el ejemplo de Valladolid como ciudad de tamaño médio, y demás, pero al final es que lo que pasa aquí, pasa exactamente en Madrid, pasa en todas las ciudades de España. Al final, un poco lo que me gustaría ahí hacer un poco, no sé si a modo de reflexión, un poco el tema que cuando tenemos algo positivo, por ejemplo el tema de Creava, tener una formación municipal de cultura que aposte por un proyecto, bueno, puede ser mucho, puede ser poco, pero al final los tenemos ahí apoyando, en una producción, en las galerías y demás, o sea, realmente eso es un ejercicio un poco, entre unas cosas y otras, de dar visibilidad a ese trabajo. Yo recuerdo el año pasado, pues al final, un poco por la edad que tengo, me muevo en distintos ambientes, a lo mejor en el colegio, con los niños y tal, y hablando con la gente, pues como que esto te creaba, había mucha gente que les llamaba la atención, ¿no? ¿De qué es esto? O sea, en ese sentido creo que es una forma un poco de despertar el interés a la gente. Tú antes hablabas de las cañas, yo creo que más en las cañas, digamos que todo está como, no sé si mediatizado, o de alguna forma hay un estudio de por qué interesa el fútbol, por qué interesan los deportes, por qué interesan otras cosas, muchas veces relacionadas con el tema del consumo y no interesa la cultura. Hombre, entiendo que la cultura, como todo, siempre hay clases y clases, ¿no? Porque entiendo que el interés que puede tener el auditorio donde vive es que habla una gente que pagará unas vueltas, no sé qué, pero al final la cultura es un tema que lo veo que no hay interés. En ese sentido creo que hay una base importante por lo que creaba. Está claro que esto no ha hecho nada más que empezar, o sea, creo que ni siquiera en tres años se puede hacer ni siquiera una valoración, decir, bueno, pues pienso que al tercer año esto está funcionando, no, no. Esto es un trabajo que se está haciendo para que dentro de 20 años haya gente que sin saber por qué le interesa a lo mejor el trabajo de los artistas. O sea, estas cosas no es marcarte una clara hoja de ruta y decir, no, es que esto lo vamos a hacer así o vamos a conseguir estos objetivos, claramente, como puede plantear otro tipo de empresa. Esto es un trabajo, pues, media, a largo, no sé, yo estaba pensando un poco en, por ejemplo, le pondría una ciudad como Santander, como un claro ejemplo, un poco en unos, me gusta que muchas veces dicen, pues es que en Salamanca, perdón, en Salamanca y en Santander, que tienes ahí cuatro galerías que son de las cuatro galerías más importantes que tiene en España, que es una ciudad mucho más pequeña que la Baila y dices, pero ¿cómo será esto? Pues es que luego realmente conoces a las galerías, resulta que desde las políticas culturales que se producen en el gobierno de Cantabria, hay un claro interés en apoyar este tipo de iniciativas y al final, de repente, no sabes por qué, pero las cosas funcionan, pero al final es que tenemos que estar todos un poco arrimando, no sé, trabajar en equipo, que se dice. A mí, hay una iniciativa que en los últimos años sí que me ha parecido muy interesante, que me puso en marcha Javier, en el Aterriano, que era el proyecto de Lienzo, el patio reguano, con la posibilidad de que estén los artistas trabajando una temporada en ese espacio y permitiendo el contacto directo con el público, como en un estudio abierto. Es algo que yo creo que sí que sería una vía muy interesante a explorar, porque hablando con los artistas que habían participado en el Lienzo, que iban algunos acojonados, porque salen de la intimidad de su estudio, del silencio, de la introspección, a trabajar a la vista de todo el mundo y a exponerse a sus comentarios. Y ellos salían muy satisfechos de ese encuentro. Que no sé si vosotros creéis que el hecho de todavía haceros más cercanos, hacer más visible el hecho creativo, el sentir que está ahí, puede jugar en vuestro favor. O sea, dice Cristina de Internet, que no entra visibilidad totalmente en la resta. Sí, sí, sí. Sí, bueno, sí, no sé. Es extraño, estoy luego también en tanto, que hay muchas veces tanto por ver, o tanto, tal. Pero bueno, yo creo que para el entorno de Valladolid, hombre, siempre hablamos, ¿no? Un lugar donde también se tenga en cuenta la producción, ¿no? No llamo solo en la exhibición, sino un lugar donde puedas acceder a ciertas cosas para poder hacer esto. Sí, yo pienso que queda un poco frío el hecho de colgar un cuadro de maxi y ya está. No hay información directa de cómo vas a hacer que ese público entienda lo que has querido poner ahí. Es muy complicado. Yo últimamente sí que me he dado cuenta de que me gusta más pintar en la calle. y hacer cosas en la calle, con permiso, claro, sin permiso tiene que ser a toda hostia, pero con permiso puedes estar todo el rato del mundo hablando con el vecino, hablando con la señora que pasa, pero qué estás haciendo, no sé qué. Y se crea una relación no de un día, sino de dos, tres, cuatro días, lo que dure el muro que pintes o la fachada que pintes. Yo creo que esa es una muestra, en Salamanca es una muestra clarísima de lo que ha pasado al principio, que todas las vecinas estaban como en contra o diciendo uy, 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 me vas a pintar el barrio y ahora son todos los vecinos, en tres años, todos los vecinos ahora quieren tener su portada con una pintada porque si no, no son parte del barrio, ¿no? Y están haciendo ahí, o están intentando generar un poco de... Pues con los de Bellas Artes de Salamanca, con los de Bellas Artes, con el barrio del oeste, pues se está haciendo, se está formando algo un poco bastante bonito, yo creo. Es un reclamo más también para... Claro, claro, pues es un elemento más dinamizador para esos restaurantes, lo que entiendo, ¿no? Lo mismo que hay barrios en Londres que empiezan a recobrar la vida también, cuando entra una galería, cuando hay un artista y tal. Quiero decir, aquí en Valladolid vivimos... Ahora, ahora Paco, vivimos del Museo Nacional de Escultura, de las piedras muertas, de la policromía... No, pero hay artistas aquí para dar y a ver. Es que yo quiero de... A ver, lo que está... Todo lo que estamos hablando ahora, en este punto, es a través de dinamizar, a través de los centros, espacios o lugares de producción. La calle, las padres están hablando de la calle como centro de producción. A la vez se convierte en un centro de exhibición y un centro de relación, pero en sí, el punto fundamental es como centro de producción. Cristina creo que estaba también hablando de la necesidad, un poco, de que centro de producción también... O sea, no, no que lo demás no esté bien, sino que es que creo que realmente lo que hace falta... Y ayer también hablábamos... No recuerdo dónde está, Víctor. Ayer también hablábamos de la necesidad de centros de producción, becas de producción, espacios de producción y lo que tú me cuentas un poco con Londres o lo que incluso pasa con Salamanca es lo mismo, es que ya tiene un espacio de producción. Salamanca tiene una facultad de Bellas Artes. Quieras o no, aunque no sea la ganacea, quieras o no, hay cerca de dos mil personas, dos mil personas puede haber al año, trabajando en una facultad de Bellas Artes. Es un centro de producción. Mejor, peor, pequeño, grande, lo que sea. Aunque esos artistas cojan y al año siguiente estén en vivo, en Murcia o en Londres, pero es un centro de producción lo que dinamiza el resto de espacios. En el momento en que hay un centro de producción, cualquier espacio de visibilidad...